Vamos a hablar de otro tema del cual vos venís escuchando, ¿no? Y a veces no podés armar un rompecabezas que tiene tantas piezas. El apodo chocolate, enrigó, el apellido de este hombre. Un empleado, un puntero de la legislatura de la provincia de Buenos Aires con tarjetas de débito, se lo encuentra y terminan deteniéndolo sacando efectivo de distintas cuentas en cajeros automáticos. Este es lo que quedó, lo que se vio. Finalmente, después de la orden de detención de la justicia, lo encontraron, lo encontraron, se detuvo, él mismo se entregó con su abogado el fin de semana. Queremos detalles, está Sergio Farella para contarnos en qué circunstancias, cómo se entregó y cómo sigue la investigación. Buen día, Sergio. Hola, Fede, buen día, ¿cómo estás? Sí, finalmente se entregó, obviamente, por las circunstancias de que había un fallo que volvía justamente a retribar la causa. Estamos hablando de un fallo de la Cámara de Casación, que además restauraba la situación como había sido antes de aquel escandaloso, escandalosa decisión de un tribunal que había anulado la causa, es decir, con chocolate de riego detenido y la investigación en marcha para determinar cómo había sido el mecanismo por el cual esta persona cobraba sueldos de empleados de la legislatura y fue sorprendido, infraganti, con casi 50 tarjetas de débito. Bueno, él decidió entregarse el fin de semana, obviamente, cuando la policía ya lo había ido a buscar a su casa horas antes. Ahora está detenido, está con prisión preventiva, claro está. La fiscal Betina Lacki está haciendo medidas de prueba, incluso está previsto que el día viernes se haga la famosa pericia del celular, que fue interrumpida por este incidente que fue declarado nula de la causa. Y uno espera que, bueno, va a ser prueba que va justamente a tratar de determinar más información, ¿no? Es decir, con quién se comunicaba, si recibía órdenes de alguien, cómo era el circuito por el cual esta persona, que no tenía un cargo jerárquico dentro de la legislatura, bueno, expulsaba semejante cantidad de dinero y con 50, al menos que se conoce hasta ahora, sueldos de empleados de la legislatura. Sergio, un punto para explicar a quienes no están en el día a día de este tema. ¿Qué dijeron las personas a las que se les encontraron las tarjetas en manos de este hombre? ¿Lo conocían? ¿No eran empleados fantasma de la legislatura? ¿Le decían, no pude ir a cobrar yo? ¿Está bien, este hombre me va a cobrar el sueldo habitualmente? ¿Hay una lógica dominante en las respuestas, en las explicaciones de las personas? Sí, sí, ellos dicen que justamente él cobraba el sueldo, le cobraba el sueldo. Estamos hablando de cuando decían a quién se referían, obviamente a Chocolata de Arribó, a Julio Chocolata de Arribó. Pero faltan declarar más cantidad de empleados, justamente declaraciones que se habían interrumpido, pero básicamente decían eso. Lo que pasa es que acá el principal obstáculo, obviamente tiene que ver con que Arribó no ha hablado, no ha especificado el por qué, ¿no? ¿Cómo es esta trama política? Bueno, por un lado, ahora se aguarda el tema del peritaje del teléfono, que se vayas a conocer más la verdad. Y después, bueno, hay una decisión tal vez de Arribó de poder empezar a hablar y eso le puede significar alguna mejora en su situación, ¿no? Claro, claro, es cierto. Acá se habla de muchas partes que estarían involucradas también, ¿no? A veces se le pedía a ciertos sectores políticos un pronunciamiento más concreto y algunos sospechan que no hay pronunciamiento más concreto porque todos tienen algún apunte, algo que los puede llegar a tocar si es que Arribó finalmente decide hablar, ¿no? Exactamente, exactamente. Por ahora no están imputados los que han sido utilizados en esas tarjetas, ¿no? Solamente por ahora el único imputado es Julio Chocolate de Arribó, pero bueno, esto apunta a determinar quiénes eran sus jefes políticos de un organismo que quedó ahora bajo el centro de la mira que es nada más y nada menos que la legislatura bonaerense y con un escandaloso nivel de sospecha de corrupción a raíz de lo que se ha descubierto a este hombre de manera ocasual, ¿no? como fue sorprendido por una persona de Arribó sacando plata de ese cajero de la ciudad de La Plata. Así que el día 20 se va a apelitar Fede, se va a empezar a apelitar el teléfono y luego se va a guardar justamente si Chocolate de Arribó habla o no habla sobre quiénes eran sus jefes políticos. Y estaremos atentos a esos capítulos que van a escribirse. Sergio Farella, gracias. Gracias.